Las gafas de realidad aumentada son el pasaporte al nuevo metaverso. En sus visiones más modernas no sólo traducen textos y audios del cibernauta al inglés, sino también todo lo que le digan a él a su idioma de nacimiento. La nueva generación de gafas de realidad aumentada promete servir de pasaporte universal en el metaverso. No sólo le permite a los usuarios ver en español todos los avisos que encuentre en su pasivo virtual, sino también entender en su idioma lo que se dice y hablar en el idioma propio para que lo entienda cada quien en el sur. Sí, sí, estoy viendo lo que estás diciendo. Estas gafas también permiten tomar fotografías o videos cuando su usuario oprime un botón ubicado en las patas y después compartirlo de manera inmediata en redes sociales. También se puede escuchar música mientras se usan, pues poseen pequeñas bocinas ubicadas cerca a los oídos. Por el momento este avanzado artículo está disponible en el mercado de Estados Unidos y China y tiene un costo aproximado de 500 dólares. La competencia por desarrollar las gafas inteligentes más avanzadas del mercado tiene a China en la delantera. TLC, fabricante de pantallas, presentó su más reciente creación. Son los primeros en crear una pantalla binocular a todo color. Esto significa que quienes usan las gafas pueden ver una pantalla de alta definición frente a sus ojos, como si lo hicieran en una pantalla de más de 100 pulgadas.